Muy pero que muy buenas noches, amigas y suscriptores del canal. Curioso paralelismo que nos trae hoy la otra TV, donde Tremlo Campos pide clemor, pide piedad por el exhibicionismo público que se está haciendo de su madre, María Teresa Campos, quien sí, como todos sabemos prácticamente está muy mayor. A la señora no le queda, por lo menos de lucidez mental, no le queda mucho tiempo. Las imágenes que se atrevió a poner la revista 10 minutos fueron muy fuertes y nos dejan una María Teresa Campos en un estado bastante malo. Por eso es que Tremlo Campos pidió en este último programa, en este último Sálvame, que nos hablara de su madre y que la dejen envejecer con dignidad. Misma sutileza que esta mujer no tuvo para con el papá de Ola Moreno cuando se supo toda la relación de Marta Risco y Antonio Abid, que era un momento bastante particular en la vida del padre de Ola Moreno y que Olga no solo estaba transitando la separación de Antonio Abid, sino que tenía a su padre en grave estado y eso no le bastó. O sea, no tuvieron corazón. Igualmente fotorreferon a Olga, acosaban a Olga todo el tiempo, pero ahora a Terelu y a su hermana a las Campos, no se les puede preguntar por María Teresa porque pobrecita, ella está muy mal. Bueno, parece que el feminismo y la sororidad de las Campos es selectiva, ¿no? Como bien dice nuestro amigo Hablando Claro, a quien le mandamos un saludo muy grande. Realmente, a ver, estas hipocresías no son nuevas. Siempre cuando un personaje de Sálvame pide clemencia, como en el caso de Kiko Hernández hace unos días, fácilmente está el paralelismo con Antonio Abid, ¿no? De Kiko no se puede hablar, pero de Antonio Abid hablamos todo lo que quieran. La misma Rocío Carrasco, cuando ha pedido o ha vetado temas, ¿no? Que en otros programas de Unicore Content se han llegado a hablar, pero que en los de la fábrica de la tele no, uno fácilmente puede decir, sí, pero de tu hija, de tu hija hablas, ¿no? Y hablas muchísimo. Y después cuando se te pregunta por tus hijos te haces la tonta. Y eso es, hay que decirlo. Rocío Carrasco cada vez que se le preguntan por sus hijos no sabe qué responder ni sabe qué decir, ¿no? Pero bueno, bochorno absoluto de Terelu Campos pidiendo respeto por su madre María Teresa, pero no tiene el mismo, no con Olga Morena solamente, sino con muchísimos personajes del corazón que bien podrían salir de decirle a Terelu, tu madre es una persona pública y si es un tema de actualidad se hablará y si las revistas ven pertinente sacar imágenes de ella también lo van a hacer. Pero no por ser María Teresa que dentro de lo que cabe creo que no se merece lo que le está ocurriendo, sino porque sus hijas venden, hasta van a vender fotos probablemente de cuando su madre ya no esté en este mundo, ¿no? O el funeral o los que fueran. Porque tristemente sus hijas llegaron a este punto de ridiculez absoluta. Sin mucho más que nadie nos vemos en el siguiente video y que tengas una excelente noche. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!